Amén. 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 Oremos. Señor Dios, que por esta solenidad de la Pascua, proporcionas al mundo el remedio que necesita, prolonga tu misterio en favor de tu iglesia, para que el culto que te rinde en el tiempo le aproveche para la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios la palabra de nuestro Señor Jesucristo del libro de los Hechos de los Apóstoles el sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas entonces Pablo y Bernabé dirigieron con valentía la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna nos dirigiremos a los paganos así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra al enterarse de esto los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna la palabra de Dios se iba propagando por toda la región pero los judíos asuraron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Inconio mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo palabra de Dios te alabamos Señor al salmo respondemos todos cantemos las maravillas del Señor Aleluya cantemos las maravillas del Señor Aleluya cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria todos cantemos las maravillas del Señor Aleluya el Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel todos cantemos las maravillas del Señor Aleluya la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor todos cantemos las maravillas del Señor Aleluya 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 si se mantienen fieles a mis palabras dice el Señor serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad Aleluya el Señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos si ustedes me conocen a mí conocen también a mi Padre ya desde ahora lo conocen y lo han visto le dijo Felipe Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó Felipe tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen quien me ha visto a mí ha visto al Padre entonces ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿o no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta es el Padre que permanece en mí quien hace las obras créanme yo estoy en el Padre y el Padre está en mí si no me dan fe a mí créanlo por las obras yo les aseguro el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida pidámosle a Él que nos acompañe en esta celebración pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta reflexión que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra por eso les invito a que hagan esta hermosa oración después de mí ven Espíritu Santo llena a nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos a esta santa eucaristía a este día que el Señor nos regala que el Señor nos da la vida que el Señor nos permite reunirnos una vez más me alegra mucho compartir con todos ustedes desde su familia desde su hogar desde su casa se ha cerrado la iglesia pero la iglesia llega hasta su casa hasta su familia a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación a través de la misa de hoy a través del Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis en este día ustedes y yo podemos observar en la palabra al igual que toda esta semana como es la palabra de Dios la que va creciendo la palabra de Dios la que va cundiendo la palabra de Dios la que va contagiando la palabra de Dios la que va subiendo y cuando esto sucede hoy vamos a ver en la primera lectura como hay personas que se llenan de envidia como hay personas que se molestan como hay personas que les enfurece que la palabra de Dios sea proclamada como hay personas que se molestan cuando la palabra de Dios es predicada eso está escrito y eso tiene que suceder por eso usted no se preocupe cuando esté predicando la palabra de Dios cuando esté evangelizando y hayan personas que se opongan y hayan personas que se molesten y hayan personas que se enfurecan no se pongan, no se asusten, no se alarmen eso tiene que pasar, eso tiene que suceder eso debe suceder para que ustedes y yo aumentemos la fe en Dios por eso Jesucristo llegó a decir en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 por allá en el versículo 11 cuando la gente los critique, los calumnie levante toda clase de infamia en contra de ustedes alégrense, salten de contentos porque su recompensa es grande allá en el cielo cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios habrán personas que tengan envidia habrán personas que se molesten habrán personas que no quieran oír eso fue lo que pasó en el libro de los hechos de los apóstoles y en el Evangelio que sucedió Jesús enseña que para llegar al Padre y para conocer al Padre es necesario conocer a Jesucristo es necesario conocer al Hijo por eso San Jerónimo decía desconocer las Escrituras es igual que desconocer a Cristo quien no conoce la palabra no conoce a Jesús no conoce al Señor el conocimiento de Cristo está basado en la palabra de Dios ahora dime cuánto lees la palabra de Dios y te diré cuánto conoces a Jesús quieres saber si conoces a Jesús lea la palabra de Dios quieres saber si no conoces a Jesús pues no lea la palabra de Dios por eso les invito a que busquen en la Biblia ahí donde están en su casa el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 13 versículo 44 y siguiente y veamos como la palabra de Dios era motivo de envidia para muchas personas la predicación los predicadores eran envidiados cuando hay predicadores buenos son envidiados son perseguidos son calumniados y ustedes han visto el caso de muchas personas que están siendo calumniadas que están siendo perseguidas que están siendo ovejadas por predicar la palabra y por hacerlo bien por predicar la palabra de Dios de la mejor manera y hay varios casos actuales de los cuales no quiero hablar pero que ustedes conocen oigan, oigan el sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios casi toda la ciudad que significa que muchísima gente acudió a oír la palabra de Dios muchas personas fueron a escuchar la palabra de Dios vamos a ver quienes eran los predicadores cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras incuriosas ¿quién era el que estaba predicando? Pablo estamos leyendo el hecho de los apóstoles capítulo 13 si usted lee el hecho de los apóstoles capítulo 9 versículo 1 Pablo buscó cartas para ir a Damasco a meter preso a los discípulos y en el camino de Damasco versículo 5 de Hechos 9 se le apareció el Señor en una luz y le dijo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y Saulo le dijo ¿quién eres tú Señor? yo soy Jesús a quien tú persigues le dijo la voz y desde ese momento Saulo tuvo un encuentro con el Señor y cambió la actitud Saulo en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 en los primeros versículos perseguía de muerte a la iglesia agarraba a los seguidores y los llevaba a presos lo hacía Saulo ahora en el capítulo 13 unos capítulos más adelante Saulo se convierte siendo judío se convierte al cristianismo y entonces los judíos se llenan de envidia y le alborotan al pueblo le dicen este no es de nosotros este no tiene que predicar la palabra empezaron a injuriarlo por envidia en español mientras que ustedes y yo seamos parte del grupo de la masa mientras que ustedes y yo formemos parte del grupo de las muchas personas que no leen la Biblia que no estudian la palabra de Dios que no hacen oración que no van a misa que no son capaces de hacer el Santo Rosario que no son capaces de tener un encuentro con el Señor todo va a estar bien mientras que Pablo era judío inclusive le dieron cartas para ir a Damasco Hechos 9 pero una vez que Pablo Saulo se convirtió y quiso predicar la palabra de Dios y quiso hablar de Cristo se volvió el enemigo número uno en español mientras que ustedes sigan la corriente al mundo le aplaudirán y le dan bravo bravo ese de los nuestros cuando usted se coloque a escudriñar las escrituras cuando usted se coloque a hablarle de Dios a la familia le dirán piedra en contra de ese le darán palo lo perseguirán y eso fue lo que sucedió con Saulo y ahí podemos ver que la palabra de Dios dice sígalo leyendo y usted se va a dar cuenta como la palabra de Dios iba creciendo entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna nos dirigimos a los paganos y eso que parecía malo y eso que parecía persecución se convirtió en bendición Dios abrió otra puerta Dios abrió otra puerta hay alguien que dijo no hay mal que por bien no venga a Pablo y a Bernabé le prohibieron los judíos predicar la palabra de Dios los judíos eran una minoría en comparación al mundo pagano que había y entonces Saulo y Bernabé dijeron nos sacudimos el polvo de la sandalia y nos vamos a predicar a los paganos porque ustedes no escucharon la palabra de Dios y que sucedió fueron a predicarle a la gran cantidad de personas fueron a predicarle a mucha gente lo mismo que sucedió con la pandemia lo mismito con otros personales lo mismo usted no escuchó que una de las cosas que dijeron en la pandemia fue se cierra el templo se cierra la iglesia y todos hicimos caso de los sacerdotes cerramos la iglesia pero que sucedió se cerró la iglesia donde iban 100, 200, 300, 400 500 mil personas que iba una cantidad determinada de personas y se abrió la iglesia a través de las redes sociales y ahora a través de las redes sociales son mil, dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil cincuenta mil personas que escuchan la palabra de Dios fue malo no que hayan personas que se opongan a la evangelización es malo no eso es necesario decía un obispo monseñor Ramón Antonio Linares y lo recuerdo siempre mientras que la iglesia más se oprime más se oprime ella más crece mientras que la iglesia más se oprime ella más crece mientras que hayan personas que opriman que persigan a la iglesia ella crece los judíos oprimieron a Pablo y a Bernabé y dijeron Pablo y Bernabé pues nos vamos a los paganos y los paganos dijeron bravos bienvenidos sean se cerró la iglesia y ahora celebramos la eucaristía a través de las redes sociales que el día en que se abra la iglesia todos con alegría con entusiasmo debemos volver al templo pero me alegra porque antes los sacerdotes pocos estábamos trabajando en las redes sociales pocos ahora hay muchos hay miles de sacerdotes trabajando en las redes sociales y eso me alegra y eso me da alegría y eso me da emoción que hayan tantos sacerdotes trabajando en las redes sociales el evangelio está tomado de San Juan capítulo 14 versículo 7 y siguiente escuchen en aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos para ti que eres discípulo de Cristo una palabrita de Jesús para ti que eres seguidor del Señor si ustedes me conocen a mí conocen también al Padre si ustedes me conocen a mí conocen también al Padre sencillo clarito para entenderlo el verbo es conocer y a quien hay que conocer a Cristo si ustedes conocen a Cristo conocen a Dios y por eso les decía San Jerónimo llegó a escribir y a decir desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo en español quieres conocer a Cristo conoce las escrituras quieres conocer a Dios conoce a Cristo quiere conocer a Cristo lea la Biblia estudia la palabra de Dios si ustedes conocen a Cristo conocen al Padre pero como vamos a conocer a Cristo a través de la lectura de la palabra de Dios y te hago una pregunta ya tienes la Biblia en tu casa si Padre yo la tengo ya la estás leyendo no Padre todavía ya te colocaste como tarea leer por lo menos durante un mes un mes leer un libro de la Biblia o durante una semana leer un libro de la Biblia o durante un día leer un libro de la Biblia oye usted quiere conocer a Dios usted quiere conocer a Cristo conoce primero las Escrituras conoce primero la palabra de Dios el Evangelio del día es una oportunidad que le estamos dando para que puedas leer la palabra y para que puedas entenderla para que puedas conocerla que hoy la palabra de Dios nos deje dos enseñanzas en primer lugar no tenga miedo de las persecuciones no tenga miedo de predicar la palabra como Pablo y Bernabé si una puerta se cierra si este no quiere oírla Dios abrirá otra que si querrá oírla y si esa se cierra irá otra que si querrá oírla no te desalientes y no te desanimes porque hayan personas que te contradigan y que no quieran escuchar la palabra en segundo lugar conoce las Escrituras para que podamos todos conocer a nuestro Señor Jesucristo que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén le vemos hermanos ahora nuestras oraciones a Dios vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades por nuestras preocupaciones ante todo pidamosle a Dios todopoderoso por la Iglesia universal por el Papa los obispos y los sacerdotes roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios todopoderoso por la paz en Venezuela y en el mundo entero por la paz en nuestros hogares y en nuestros corazones para que seamos portadores de la paz en el mundo entero roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios por los gobernantes para que rija nuestros países con amor justicia y libertad roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios todopoderoso por cada uno de nosotros quienes estamos escuchando la palabra de Dios la Santa Misa en nuestro hogar para que el Espíritu Santo siga guiando nuestros corazones roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios para que con valentía al predicar la palabra de Dios no nos cierre el paso a los obstáculos por el contrario sean el trampolín para seguir adelante roguemos al Señor te lo pedimos Señor les invito queridos hermanos a colocar en los comentarios aquella petición aquella necesidad aquella preocupación que tengas en este momento oremos juntos a Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad nuestra súplica aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor amén en este momento presentamos nuestra ofrenda a Dios es el momento del ofertorio junto al pan y junto al vino ofrezcamos a Dios todopoderoso lo que tenemos lo que somos nuestros trabajos nuestra tristeza nuestras alegrías junto a las especies del pan y el vino quiero ofrecer de manera especial a todas las madres que mañana será su día a todas las madres quienes se preocupan por sus hijos a todas las madres que sufren las consecuencias de los hijos rebeldes junto al pan y junto al vino quiero ofrecer a todos los hijos que escuchan la palabra de Dios a todos los hijos que están escuchando esta santa misa a todos los padres a toda la familia junto al pan y al vino ofrezcamos a Dios nuestra vida nuestros trabajos nuestro descanso nuestras tristezas todo lo que somos y todo lo que tenemos bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos Él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos Él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia Señor Dios nuestro oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos santifica Señor por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que en su muerte fue redimido nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria todos santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes a sus discípulos del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan insto en conmemoración mía hermanos ese es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos difuntos recordamos a nuestros familiares amigos conocidos que han ido a la presencia de dios que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén lleno de alegría por ser hijo de dios digamos con fe y esperanza la oración que jesús nos enseñó todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia aquí reunida y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz desde aquí desde venezuela desde la instancia le enviamos nuestro abrazo nuestro cariño fraterno le enviamos nuestro saludo de paz les queremos mucho el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna señor jesucristo hijo de dios vivo que por voluntad del padre y cooperando el espíritu santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas concédeme cumplir siempre tus mandamientos jamás permita que me separe de ti cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra la tuya basará para sanarme un saludo un saludo un saludo Gracias. Aprovechemos este día, esta ocasión, para darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de la Eucaristía. ¿Cuánta gente no tiene la posibilidad de escuchar la Santa Misa debido a que no tiene internet, debido a que no tiene acceso a los medios de comunicación? ¿Cuántos católicos se han quedado sin la Eucaristía diaria? Ustedes y yo tenemos este privilegio, por eso vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántas personas el día de mañana, el día de las madres, no tendrán a su mamá cerca, no tendrán a su mamá a un lado? Nosotros la tenemos, por eso démosle gracias a Dios por nuestras madres. ¿Cuántas personas han muerto? Nosotros estamos vivos. Agradezcamosle a Dios el don de la vida. Démosle gracias a Dios por todos los beneficios que nos regala. Démosle gracias a Dios por cada bendición que nos da. Te alabamos y te bendecimos, Padre Onipotente. Te damos gracias, te glorificamos por el don de la vida, por el don de la amistad. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por esta Eucaristía. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por todos los sacerdotes del mundo entero. Te damos gracias y te bendecimos porque siempre estás con nosotros, porque siempre nos acompañas, porque nunca nos dejas solos. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque hoy podemos recibirte espiritualmente a través de tu palabra. Podemos conocerte a través de las Sagradas Escrituras, cuando hay tanta gente que no te conoce. Dios, gracias por nuestra vida, gracias por tu amor, decimos todos, gracias, Señor, gracias. Oremos. Recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios. Te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar, en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de recibir la bendición, quiero agradecer que nos permitan estar en sus casas, en sus hogares, a través de este canal, Santa Misa de Hoy, Misa de Hoy. Hermanitos, no se le olvide a los que son nuevos, aquí en la parte de abajo dice suscribirse, y en la parte de arriba dice la campanita, hay que darle a la campanita, no se le olvide. Suscribirse en la parte de abajo, en la parte de arriba está la campanita, para que todos los días le pueda llegar la Palabra de Dios, le pueda llegar la Santa Misa. En el mes de mayo les invito a que hagamos el Santo Rosario. Los que no saben hacer el Santo Rosario, busca en YouTube Santo Rosario Padre Marcos Galvis, y con mucho cariño le estaremos enseñando a rezar el Santo Rosario. El canal se llama Oraciones a Dios. Y usted que está en su casa y quiere participar en las redes sociales, quiere ayudarnos a evangelizar, grabe un Ave María, con su hijo, con su hija, con su esposo, con su nieto, con su familia, y lo coloca en tu Instagram o en tu Facebook, y etiqueta arroba Padre Marcos Galvis. Usted etiqueta arroba Padre Marcos Galvis, yo lo voy a publicar desde mi Instagram, desde mi Facebook, y vamos a evangelizar con el Ave María en este mes de mayo. No se lo olvide, arroba Padre Marcos Galvis, graba el video y me etiqueta para que podamos juntos llevar la evangelización con el Ave María. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María, le decimos todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis con Daniela, mi sobrina, desde Venezuela. Un feliz día para todos.